¡Hola pasotas! Octubre en Zaragoza son fiestas de Tilar. Empezamos con nuestra selección de eventos para este mes en 1, 2, 3, clic. Ese es el nombre de la exposición de Playmóviles que hay en Capitanía General hasta el 16 de octubre. Ideal para los más pequeños. Ven a pasar la noche de Halloween al centro cívico de Torrero. Cine y terror para los jóvenes zaragozanos. Este mes juntamos diversión y cultura en Agustina de Aragón, La Mujer Cañón. La Escuela Cómico Suicida nos trae este espectáculo los días 7, 8 y 11 de octubre. Es imposible seleccionar solo uno de los 200 o 250 conciertos que va a haber en Zaragoza, pero a nosotros nos ha llamado la atención el de webpictures, novedades Carmina y Tachenko. El día 15, sábado, en la Plaza de Justicia. Y ya, cositas específicas de las fiestas del Pilar. El día 12 de octubre tienes entrada libre en un montón de museos por toda la ciudad, así que es un plan genial para hacer tiempo mientras pasas de la ofrenda a la Carpa del Ternasco. Como todos los años habrá fuegos artificiales por toda la ciudad, consulta en el programa de las fiestas a qué hora va a ser cada día. Los más pequeños podrán disfrutar del espacio infantil en el Frente Flurial Expo, lo que antes era la Expo, aunque también por los barrios habrá cabezudos, traganiños y demás animación infantil. Consultar en el programa a qué horas y en qué barrios habrá cada día. Ya os lo anunciamos y ahora os lo recordamos. Nos hace muchísima ilusión la fiesta que haremos el 6 de octubre, jueves, en el Penguin Row, avenida de Acoya, 68. Os esperamos ahí. La fiesta Rocket Pili va a ser nuestro pequeño homenaje a las mujeres rockeras, porque hace falta más mujeres en la música. Tendremos entrevistas, concursos y muchas otras sorpresas, como por ejemplo Aspasia, que son dos chicas geniales, van a estar tocando música en vivo con nosotros. Y después Cristina Nube vendrá a pinchar música genial. Y esto es todo por este mes, que no es poco. Ya sabéis, pasarlo bien y no bebáis más de lo que yo bebería. ¡Nos vemos! Hola, pasotas. ¿Qué tal estáis? Es que tenemos muchos eventos, tenemos que ir muy rápido. Tenemos los pilares, los conciertos, la cerveza, venga para allá. ¡Ay, el pingüino! ¿Y cuando los metes en el horno qué? ¿Dónde tengo el pingüino? ¡Me habéis puesto el pingüino ahí arriba! ¡Me habéis puesto el pingüino lejos! ¡Yo lo quiero! Luego lo cogeré para el Penguin Row. Un aplauso a todos para David que acaba de descubrir que el logotipo del cartel es un pingüino porque hacemos la fiesta en el Penguin Row. Enhorabuena, David. En vez de cerveza tendría que ponerme sidra por las manzanas. Los más pequeños pondrán a disfrutar del espacio infantil en el Frente Fluvial Expo. El Frente Fluvial Expo. Antigua Expo. Frente Fluvial Expo. Antigua Expo. Orillica del Río. Joder. En el Frente Fluvial... Flu... Fluvial. Que le voy a decir, es un... es un tragalenguas de estos. Frente Fluvial Frespo. ¿Dónde es? En el Frente Flu... 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 Poner un poco de cerveza... Seguro que se me... cuando tenga un grupo de música lo voy a llamar frente fluvial fascinante triple E me ha cusido el pingüino y no hostiarme ven aquí que te cambiamos joder, papi estabas bien de los gases, ¿no? ¿cuánto te echaba de menos? te echaba de menos, cariño ay, qué guapo nos llena de orgullo y satisfacción el poder lanzar una fiesta por fin después de toda la mierda que hay que hacer de papeles, de contratar a gente de pagar impuestos gestorías no ganabas un duro comprarnos unas camisetas para financiarnos buscarnos unos patrocinadores te dejamos 10 minutos para que hagas chorras en el escenario 50 euros y 10 minutos son tuyos ¿qué son 50 euros teniendo 200 personas mirándote a la cara? ¿50 auricos por 10 minutos? ¿de promoción? empezamos 10 minutos yo no voy a ir delante de la jala ven aquí espérate mirale mirale así como de lado es que tiene como la vista muy es un pingo un poco rifócalo ven aquí aquí quédate aquí coño no Gracias por ver el video.